Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Diamante Brillante, continuamos la aventura, estamos en Ciudad Jubileo Y bueno, estamos aquí, hola, ¿de dónde eres? Así que el pueblo hoja verde, es un sitio bonito, tranquilo y eso, en Ciudad Jubileo es mucho más grande, puede que te pierdas y todo Eso es el chelo de los payasos estos Cada Pokémon algunos objetos surpen efectos, ellos ahorran, mientras que otros con las vallas, pero bueno, los Pokémon cuando los necesiten en medio del combate ¿Me viste en la tele? ¿Me viste? Me hicieron una entrevista Bueno, sé que es un poco repentino, pero ¿te apetecías estar en un grupo? Si, por no, por todo un grupo puedes competir o colaborar con sus miembros ¿Te apetecías entonces? Es muy divertido Eh, no, vaya, es una pena Sí, vamos a continuar, vamos a ver dónde tenemos que ir Ya tengo seis Pokémon, Pokémon, soy el cinturón, creo que son suficientes Vamos a ver si podemos llegar así, Pokémon, tío Uy, sí, podríamos comprar, sí, podríamos comprar algo, no sé si tengo pasta, ahora mismo Vamos, tenemos dinero, sí, hemos ganado en los combates, es verdad Ganaba el Pokémon curativa que restaura los peces y cura todos los problemas de este Pokémon después de capturarlo Vamos, 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 vamos Otras posiciones Ven aquí Vamos Eh, le vas a estudiar Vamos Es como digo, tres chiles, una mejor forma de aprender Vamos allá, Joaquín El escolar Joaquín te desafía Va, qué tal, chinchas Lo carga Qué tal funcionaba el fuego contra el psíquico Va, mero Vamos a seguir haciendo rayo de carga todo el rato Ha fallado Bueno, solo tiene a este Vale, ya está Vale, ya está Bueno, ahora el mozo no vamos a usarlo nunca O sea que Es difícil ganar si no tienes por ahí Pokémon, entre los que elegir Pues vete a cazar, ¿tú qué quieres que te diga? ¿Esta me habla? A medida de esa acción, porque soy amigo de mi Pokémon ¿Y podremos hablar también si competir? Vale Venga Venga, vamos a practicar Vamos a practicar Estamos subiendo de nivel 10 también ¿También no la habrá, tío? No me voy a sacar chinchas yo De iniciar Y me lo va a quedar Si hace el rayo con carga Aguántala Vamos a ver si aguanta Ole Al centro Pokémon ya directamente Rapidito No, es que solo le ganamos Es que también Ok Pensaba que lo íbamos a hacer bien Pero me impresionó mucho tu técnica Es imparable Así que te salió con mi amigo Para que te de una vez Máquinas técnicas Eh Habíamos podido aprender Dos tipos de Pokémon ¿Qué? ¿Cómo era? Planta es débil frente a fuego Fuego es débil frente a agua O es débil frente a planta Yo creo que era así Eh El tema es Que se ha puesto dinero Ah, y el centro Pokémon, sí ¿Dónde está el centro Pokémon aquí? Esto no me deja entrar aquí, ¿no? Aquí Aquí Cuidado Acuéramelo Vaya Pokémon también, te digo yo El chinchar como mucho Los demás Vamos a pasar el trago Vale Estoy en jubileo De pirita Cuidado al canal Porjafodo Por la roza flor Por arena Y siempre el pueblo nuestro siempre queda en la misma esquina ¿Os dais cuenta? Todos los Pokémon Siento mucho pero ahora mismo estamos en una obra así, no se puede entrar Volve más tarde Hay que pedir para arriba ¿Qué no? Unico Es realmente mucho más fascinante los Pokémon ¿Serías que muchas salieron en evolución y al combatir? es porque se van haciendo más fuertes, y cuando evolucionan adoptan formas totalmente diferentes. No digas de verdad. Ahí está, Marcos. Hay un académico que ha mejorado un montón, creo que cosas preguntas, pero claro que ha mejorado. Venga, vamos a echarle un combate. En el marco se deshacía, entre los marcos saca a Starly, pero vemos que tiene un tipo de agua, tiene un tipo de agua y con chincha de nueva pastilla, esto me lo cargo un nivel siguiente, eh. No te confíes colega, esto acaba de empezar. Vamos con ascuas. No te hagas el estado. Venga. Está a nivel 10. Saca Pip-Loop. ¿Quieres cambiar? Cambiar, cambiar. Vamos a sacar a este. A ver qué tal. Creo que es tonto. No sé qué tipo de bicho sea esto, ¿no? Esteicismo. Destructor. Pero lo mejor. ¿Dónde vamos a ir? ¡Aduro! ¡Vamos! ¡Vamos! Para mañana. ¡Vamos! ¡Qué combate tan animado! La abro la vida, a ver qué da. Hacemos el ensayo. Esto ha llegado hasta aquí con los gruñidos. No ha sacado nada. No ha quitado nada. Es como no llevar ninguno con eso. Mi clase de porquería es esa. Ahora cuando me hace un ataque de agua. Ha gustado el destructor ¿eh? ¿Os dais cuenta? No está muy bien de salud. Va a ser un combate un poco reñido. Reñido no. La verdad no es esa. La verdad es aburrido. Combate aburrido. ¿Qué ha pasado? He perdido. He ganado 2188. Lo hemos quitado la apuesta. He perdido. ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué te digo? Que esta es la última vez que pierdo. Voy a ser el entrenador más fuerte del mundo. Ya verás. Tengo que empezar por ir al gimnasio Pokémon de Ciudad Pirita. Voy a llegar a tope. Bueno. Voy a ir a cazar. Una Abra. Una Abra sí que entra en el equipo ¿eh? Pero tranquilito. Entra la Abra. Qué bueno. Una Abra sí que la quiero. La verdad. ¡Hostia! Espérate que es nivel 2. 4. Me lo cargo. ¡No! Se pira. Demasiada contento he estado yo con una Abra. ¡Abra! Bueno. Esta no la cogí al final. Me lo cargué. ¡No! 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 Tengo que tener cuidado. Porque ya mismo... Ya mismo se los carga ¿eh? Ya tenía 38 bolas. No... ¡No! 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 nada, porque bueno, nos gusta que el porcillo, lo he encontrado, ya se quiere pilar con nosotros ¿no? nunca desafíes un combate, estoy lleno de energía por lo que mis personas suben mucho el ánimo el joven Tony te desafía, tiene 2, saca mi 2, porque viene por él tengo 11 de vida solo, pero no tengo que tener cuidado el dentón este menos venga, Tony el mío saca un zubat y ya 5 se puede y tanto que se puede cincha está tope esta le ha aprendido ataque rápido, estaba bien mi pobre vidas, mi pobre zubat podría ir voy a ir a curarlos aquí en jubileo y me piro, porque cinchar está a tocaillo si es cinchar me va a tocaillo, ya tengo las pociones, pero joves estoy aquí al lado no, no pierdo nada curándolo en un momento y todo y ahora ya y ahora vamos a la guerra ¿no? esto me gusta, porque no le pagas nunca a la tipa esta dejar los Pokémon, que los cura y un servicio comunitario bueno, esta niña ¿quieres pelear? voy a aprender una cosa el primer Pokémon que sale a combatir es el que cabeza tu equipo oh ha llegado a esa conclusión ella sola los movimientos de Pokémon consumen energía que se miden puntos de poder está aportando toda mi ahora pero juntos, esa Pokémon está por ahí y yo creo que es mucho a Tonio ¿no? mi Pokémon y yo estamos siempre juntos, ya me parece que bien no lo entendemos el joven Hunlo Hunlo ». super eficaz basta es tipo hojiza esto chao ¡ah! que éste solo tenía uno un minuto chasco La chicanita te desafía, la chicanita saca beat-off, todos tenemos los mismos aquí. Un premio para Chinchar, todos iguales. Un salveñido, como se puede buscar algo ahí. Un zarpazo de llamados. ¿Tiene otro? Acasarle. Un salveñido. No, no, que va a sacar, que va a sacar Me hubiera cambiado Creo que más nada ¿Ya se ha acabado el combate? No, 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 no Vámonos contra mí, a ver si estoy listo para el gimnasio Es que me voy a subir de nivel ahora, porque ya tenemos el primer gimnasio El joven Sebastián te desafío Tiene bastante este, ¿no? Sólo un macho Ojo Sebastián esta vez tu trampa el macho se lo compraba yo todo tenía este parece que el gimnasio me he quedado lejísima si solo llevas uno también anda, creo que está evolucionando, evoluciona, evoluciona se pone más bonito, madre mía, que diseño más feo de personaje y que es túnel corte furia hay una cueva, la espirita mía ha dado una medalla preciosa la chica maestra de estrés hacía rápido, está bien siente siente cañazo vale nada, si sale algo por aquí la porquería no sé no me interesa tío no me interesa no me interesa no me interesa ¡Suscríbete al canal! 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 bolsa tirao, vaya a ver me he metido activado oi 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 a ver, a ver me hará esta mierda bueno, voy por el camino este de poder les aceptamos este servicio en cualquier lugar a pista rique sinx que chulo este y en la 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 Ahí está el puño incremento este, vamos a probarlo Claro, no lo cargamos Ok, no he entrenado lo suficiente Puede ser que no Para celebrar que he logrado cruzar la cueva voy a combatir contigo La dominguera diana de desafío Rápido Esto con Asquad se va rápido Un Asquad super eficaz y a 10 muy buenas Tiene algo más Tiene algo más Ya que le agarró mucho asco Y que lo hace Golpe crítico El perro duro de cabeza de Saiden. Bien, no había parado. Aquí voy a rodar. Salí también a nivel 9. Bueno, supongo que también se aprende de las zorrotas. La niña. Si no tienes ni una medalla de gimnasio, los demás entrenadores te mirarán como si fueras. Menos que nada, normal. Así que voy a hacerte un favor y te voy a llevar al gimnasio de la ciudad. Bueno, pero primero vamos a curarnos, ¿no? Está Marcos. Y aquí hay alguien. No sé qué vendes, pero no quiero comprar nada. Uy, pero si eres tú, un guacanda, que no te me costó nada llegar. El caballo de los malos es el más rápido que tú. Y ya es tan tarde que el líder del gimnasio se ha ido ya. No es que se iba, espera. Ah, sí. A la mina pirita. Y ya tengo mi medalla. Sí que me da igual a dónde se haya ido, pero bueno. En la mina pirita. Cure, 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 cure. Cure, señor, cure. Empezamos a tener una gran montaña que se lleva, que sobre todo las fuertes se tienen en sí, y las partes. De darle energía. Mira pirita, ¿no? Mira pirita. Cure, cure. Cure, cure. Ya lo voy, eh. Ya tengo uno, no quiero dar para bajar más problemas. No sé si pueden sacar la primera pregunta antes de sacarlo. No. Dejada. Si. No. Un zubat. Interesa también un zubat. ¿Quieres demasiado fuerte el ataque? No, está bien. Me quita vida. Mesa. Vamos allá, jugad. Vete con nosotros. No, ya tengo seis. A partir de aquí empiezan los tres cartes. No, ya tengo seis. Cuerda huida. No voy a pasar a decir si esta espina es así. No voy a pasar a decir si esta espina es así. No voy a pasar a decir si esta espina es así. No voy a pasar a decir si esta espina es así. Chau, ya tengo la dirección. No voy a pasar a decir si esta espina es así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso por aquí? A ver, lo del reloj me parece un poco mía A ver, lo del reloj me parece un poco mía Yudu te ha acordado el pacto Lo que sigue es que vamos a darle el nivelillo aquí a nuestros pokémon Vamos a ir al gimnasio super chetado Pulimiento que no me afecta Supongan ahí tenerlo primero Bueno, lo he subido Está en el nivel 10 Y el luz del 9 Quizás es excesivo lo que tenemos aquí Que nos salen ¿No? Voy a hacer más quads Sí, hacemos un arañazo Hostia, me ha quitado vida Vale, adelante ¿Es que ya tiene que poder romperla? No entiendo por qué me la rompí No entiendo por qué me la rompí No entiendo por qué me la rompiona No entiendo por qué me la rompí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, guys. ¿Qué hallo? ¡Suscríbete! Está fatal hecho esta parte, pero vamos, ya lo veis, tengo el golpe de roca, aquí es el puto golpe de roca, y no hace nada, tío, explica, veáis, sí, o sea, ningún Pokémon, tío, desde el rojo no va a pasar nunca esta mierda. Si no tiene el nivel de Geotude para hacer el golpe de roca, que no sé si es por eso, que lo digan, no puede aprenderla todavía. Bueno, te están atosigando más y más combates y más combates, sabiendo que no. Me andan acabando hasta los ataques. Dale, Lonix este. Tiene X libre, ¿eh? Cuidado, Lonix. No, ya vamos, ¿eh? Vamos a por Lonix. No sé quién voy a quitar, pero Lonix se viene con nosotros. Me he dejado el mismo. ¡Hostia! Vale, antes, tío. Voy a intentar otra vez. No, porque si le doy un golpecillo... Poco eficaz, arañazo. Si le dejamos el rojo y no me lo cargo. ¡Ojo! Ahora voy a ir a la gimnasia, ahora. Ahí ahora voy a ir a la gimnasia. Ahora voy a ir a la gimnasia. ¡Rora con roca! ¡No la juego! Vale, pues Lonix se viene. ¡Vale! ¡Vale, pues Lonix se viene! ¡Vale! 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 ¡No lo usas! ¡Riza o despensa! ¡Vale! 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 ¡Vale a viajar! ¡Vale! En la caja de PC. No, no tiene sitio ahora mismo. ¡Oh! ¡Tanta mierda va esto! ¡Toda la vuelta! ¿Y dónde está el DIM? Voy a curar la chincha. ¡Vaya! Voy al primer gimnasio. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, eso es. No, no, no... Vale, puedes romper la baroncilla. Y bueno, puedes romperla. ¡Nacio, tío! Es el nivel 10, eh. Debería estar usando a otro... ...no a Chincha. Pero bueno. Ahora que ha prendido mi Geo, tío. Me cata usted. Ahí está. Evoluciona. Chinchera está evolucionando. Noferno. Se han registrado en el Pokedex. Intimido a sus enemigos avivando el fuego de su cola para aparecer más grande. Otra puño. A ver, tenemos Mofa. No me sirve de nada. Es una... ...durante tres turnos. eh, arañazo quizás, ¿no? potencia 40, precisión 100 ¿la potencia es la misma? ahí está el mazo ¿no? ¿Estará Geodub? Eh... Hostia. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Pero por qué no lo hace? ¿Me tenía que hacer un tutorial esta? ¿En serio? ¿Y dónde se ha pirado? ¡Venga! ¡Venga, monferno! Yo me puedo creer que, por no hablar con las tías del casco rojo, vamos a romper la otra a ver si sale algo. ¿Me apuestas? ¡No! ¡No! ¡Sal, no! Me está tratando de enamorar mucho este juego. Vamos al gimnasio. A lo mejor lo que te voy a enseñar ella, ¿no? O sea, lo activo. ¿Esto era el gym? ¿Qué tal, joven promesa? Te digo lo mismo que te le dije a ese chaval tan impaciente que puso antes por aquí. El líder de esta gimnasia utiliza Pokémon de tipo roca que, como sabrás, odian el agua más que hay en los Claringo. También son buenas a los movimientos de tipo planta. Como veis, tienen sus utilidades, pero no creas que sea cosa fácil ganar. Uno no llega al líder del gimnasio si no sabe compensar sus puntos débiles. Y una última cosa. Deja que te diga que enfrentas al Pokémon de tipo roca con uno de tipo fuego puede no ser muy buena idea. Estos son los consejos que puedo darte. Gracias por escucharme. Pues llevo tipo a juego. Al cual. Estos son los consejos que no has dado un rodeo para evitarme. Veamos por qué. Yo voy con todo ahí. Con todo. El joven Forector 3. Un Geodude. Voy a ver el nivel. A ver si nuestro Monferno aguanta. Nivel 10. Un pulimiento o cualquier tontería de respeto de defensa. Una tontería de estas. Ya está. Ya hemos ganado. Está mucho rito de defensa que haga. Hay mucha de mierda de vinagre. No. No va a joder. Ya está. No lo menos. Tengo por no hablar con la del casco rojo. De verdad. Va lejos. Que te tengan aquí. En un gimnasio. Bastante lamentable. La verdad. Taolin. Me va. Taolin. Y este tiene... Tiene dos. Si que quizás. a lo mejor tiene una posibilidad monstruerna antes de este nivel antes de pelear con la líder se ha ido a uno como saque un onix postbox o onix nivel 8 hemos visto peores ahí en la cueva pero no nos confiemos con la con la líder podría ir perfectamente al centro pokemon y curarme es un poco feo no más que nada por gastar algo una poción hola estás en el gimnasio de ciudad pirita yo soy rocco el líder del gimnasio no soy más que un humilde entrenador que decidió dedicarse a entrenar a pokemon de tipo roca como líder de gimnasio mi cometido es comprar tu potencial y tus habilidades y también he de poner a prueba los pokemon que combaten contigo y el defensor rocco te desafía hostia no he visto cuantos y el defensor rocco saca yo duu y el 12 super eficaz vamos a usar ultra puño a la mitad vale este va a usar de atacar no va a usar tonterías vamos a usar ultra puño nos quitamos al primero de encima no sé que voy en contra de fuego tipo roca tengo es pero pero tengo mucho mucho por ahí todavía para hacer algo y no me han demostrado nada el resto pero bueno y tengo mucho pokemon ahí que no veo que los tengo por tener fortaleza ayudo bueno prefieres que el pokemon no vence bueno onyx seguimos luchando con nuestro conferno nivel 12 vamos a usar ultra puño igual las rocas sabéis que yo soy de pokemon tipo juego desde el primer día cogí mi charmander y este para mí siempre decía que era el mejor el mejor de los dos el mejor pokemon charmander charizar es mejor el tipo juego a full sube nivel 15 cránidos este no me suena te crees capaz de vencer también a cránidos el líder te crees sacar cránidos rompe moldes cránidos el último no sabemos qué tal porque no tenemos datos de de cómo eso no sabe si es super eficaz si es el monstruo ha muerto pero le ha pegado una hostia de de cojonesa vamos a clic en tune este hacemos que sea el el héroe de de gimnasia lo único que va a hacer en toda su historia porque este se va a ir o sea que está débil o lo no no todavía no no pienso rendirme ojo 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 se pone se pone se pone se pone se pone curioso se pone curioso eh bueno no era una emoción que nos han dicho pero poca cosa se ha durado ya está clic en tune se ha llevado lo curioso es que se van hasta los si no no monferro no se ha llevado vale y me sabe que hasta los muertos llevan experiencia están y quiere aprender doble equipo vamos a ver vamos a ver vamos a ver doble equipo a ver seguramente no la ponga eh crea copia encima para mejorar la evasión sube a nivel 11 el líder de censorro que va a perder no puede ser mis fantásticos pokémon escala de 1960 que vergüenza de perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla del gimnasio pero eso es lo que hay tú has competido bien y yo no tanto y un arreglamento de la liga pokémon ahora me toca entregarte la medalla de este gimnasio el reconocimiento de tu victoria así que aquí tienes la medalla del ídito de la liga pokémon creo que te han tirado la medalla del ídito claro del ídito tus pokémon podrán utilizar golpe roca fuera de combate yo quiero darte también esto si tú no es meter mt76 te la metes en el bolsillo primero te han enseñado trampas roca a unos pokémon es un movimiento que implica daño a los enemigos que entran en combate y estos son los sellos que yo utilizo toma para ti partido los sellos que utiliza roco gracias a la medalla los pokémon podrán aprender movimientos inmediatamente pero recuerda que está rompen cuando los usa así que piensa en todo antes de bastarlas vale ¿está nuestro compie aquí? pues no bueno pues lo vamos a dejar aquí después de un capítulo que dejo en el golpe de roca espero poder aprenderlo y poder hacerlo porque me parece un poco mira sale activado había que ganar al entrenador ¿por qué no me lo dio el entrenador directamente? no te enseñan un golpe de roca que no te sirve para nada hasta llegar al entrenador es inútil no lo entiendo esto la verdad pero bueno lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado este vídeo hacerle like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo